¿Qué voy a decir? Ellos quieren ir a otro. Aquí tengo yo la mitad de mi alma. La otra mitad los quiero igual. No he convivido con ellos. Rato bueno y rato malo, pero igual. Ellos han trabajado duro, duro, duro. Yo sé que el año pasado las criaturas lo pasaron ahí. Estuvieron, lo pasaron mal. Trabajaron más que este año todavía. Pero el resultado está aquí. Todos los esfuerzos tienen su recompensa. ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Vamos a hacerlo bonito! ¡Amanez un nuevo día! Otra vía a la rutina Hacia en la calle de esta hipócrita ciudad Para buscar gloria a la vía Bajo este tesor de tierra Lugo entre la muchedumbre Robar, correr y mar, robar y huir y huir Vuelta al sol y en la podredad Pero alguien me habló de un clincón Donde el sol no esplandece Donde incluso el mayor ladrón Se pasea con los huesos Es por España este gran país Donde robarse a agradecer Sobre política y corrupción Es lo que más expliquece Que tal la historia de este país Ya volveré más lo mismo Siguiente en ti Y en tomar vivir No vendamos incentivos Que todo España Que España Mi paraíso ¡Fel 돼요! Gracias.